Mírame a los ojos Mírame a los ojos Que solo vibra entre tu mente Y guardado en tu corazón Mírame a los ojos Mírame a los ojos Que solo vibra entre tu mente Y piensa que yo soy solo para ti Tú eres la mujer Que transforma mi vida Por eso te quiero mucho Te canto Esta dulce canción de corazón Música Olvidas el demor de que no soy tuyo Y piensa que yo soy solo para ti Tú solo para mí serás Yo solo para ti seré No dudes de mi amor Cariño No dudes de mis sentimientos Música 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 Música